Más información www.youtube.com Ya p***, ya arrancó P*** Pero nunca me da con la pinta en las empezadas No Ah, bien No, con esto no voy a matar a nadie Ah, no me deja también, sí No puedo meterle ahí todavía Cero Incluso con él me limpio Me limato en el costado, no te puedo creer No pude matar a nadie boludo Cero boludo La puta que te parió Tomele que tiene el arma esta Me parece que mata Hija de trolla Lo prendí fuego a todo antes de morir por puto Me la paso corriendo boludo No maté a nadie todavía Y cuando me cruzo corriendo me limpio Estoy mal boludo, estoy estando Es que no ha probado a mí Eso no me va No, a mí tampoco No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Que hija de puta la concha de tu hermana Que hija de puta la concha de tu hermana bien, maté uno, boludo, por fin, puta que lo parió 2, 1, ahí me remecha 3, vamos vamos, vamos, me vamos a pasar, vamos a pasar la masacre, cause me estan dando bombones hija de mil putes, si me estan cagando a palo hija de mil putes esa chiama ah, me shelves with a be Nigeria overseas hunter killer drone deployed estoy un fasto loco ! me choque una pare! No le he levantado más. ¿No le he levantado más? No me lo levantan y no es mi toro, papi. No le tiré algo. Es hijo de puta. No me gustó esta derrota, eh. No me ha gustado esta derrota. No me quedé re contrapeñido. No me quedé re contrapeñido. No me quedé. No me quedé. No me gustó esta derrota, eh. Me pijé con el arma hecha.